Las energías del calendario azteca, es decir, combinaciones del número del día y del signo. Se pueden sumar entre sí y así, crear diferentes conjuntos de energías que se utilizan para definir y analizar determinados fenómenos o confines de pronóstico, para facilitar la compresión y caracterización de los resultados de dichos cálculos. Las energías se dividen en cuatro tipos. El proceso de combinar la energía del calendario es análogo a los procesos químicos, donde los átomos simbolizan combinaciones de energía del calendario y los elementos son el resultado de cálculos individuales. Cosecha estas energías. La base de la energía en el calendario azteca es el número y el signo. Hay tres números y veinte signos. Hay veinte signos en esta tabela, los cuales están escritos de manera jerárquica desde el primero signo, que es Sipatli, hasta el signo número veinte, que es Xochitl. Esta jerárquica es importante porque puede usar estos números para agregar signos entre sí. En esta tabela hay tres abreviaturas de las letras de veinte signos. Conocer estas abreviaturas facilitará la tarea de anotar cálculos de energía, porque no será necesario escribir el nombre completo del signo. Agregar energías es simple. Los números y signos del día crean una combinación energética. Por ejemplo, un Sipatli o tres Hecatl. Podemos sumar estas energías juntas. Empasamos con los números. Uno plus dos es igual tres. Nuestro resultado es el número tres. Luego, sumamos los signos Sipatli plus Hecatl. A cada signo, se le asigna un número que corresponde a su posición en el grupo de veinte signos. Sipatli es el primer signo y Hecatl es el segundo signo. Entonces, sumamos uno plus dos es igual tres. Nuestro resultado es tres. El, equivalente, es el tercer signo Azteca Kali. El resultado final son tres Kali. Hay trece números en total y veinte signos. Entonces, ¿qué pasa si nuestro resultado es mayor que trece o veinte? Luego, reducimos nuestro resultado restando trece de los números y veinte de los signos. En la segunda operación, sumo trece Kali a dos Malinali. Trece plus dos es igual quince. Este resultado es demasiado grande. Tengo que reducirlo. Resto trece de quince. El resultado final es el número dos. Luego, sumo los números de los signos. Kali número quince y Malinali número doce. El resultado es veintisiete. Nuevamente, es resultado demasiado alto. Entonces, resto veinte de veintisiete. El resultado final es siete, que es el signo Mazat. El resultado es una combinación energética de dos Mazat. Estos cálculos se pueden escribir de forma sencilla como abribaturas de tres letras para veinte signos. Este es el resultado del tal récord. La energía es dividida en cuatro categorías principales. Saber a qué categorías pertenece una energía es importante a la hora de interpretar estas energías, porque nos ayuda a comprender mejor qué ámbito estamos analizando en un ciclo determinante. Estas cuatro categorías de energías son Energía independiente, que no es la suma de otras energías, somos tanta energía, y en el calendario es nuestro día de nacimiento. Compuesto, es decir, la suma de dos o más energías. La mayoría de las veces es energía grupal. Sintesis, es decir, la suma de dos o más compuestos o energías de diferentes categorías entre sí. Extracción, es la energía que define la parte componente de un determinante compuesto o síntesis. Por ejemplo, qué personalidad tengo en un grupo determinante. A continuación, se muestra un ejemplo de energías independientes. Es decir, cualquier energía del calendario, las siguientes energías son 5 cosca coatli, 6 coatli, 7 mikisli, 11 mazat. Ejemplo compuesto, es decir, sumando energías independientes, los números correspondientes a signos individuales se dan entre paréntesis. Primer compuesto, 5 cosca coatli, 6 coatli, es igual a 11 atli. Segundo compuesto, 7 mikisli, plus 11 mazat, es igual a 5 atli. Ejemplo de síntesis, es decir, sumar dos compuestos. Ejemplo de extracción, es decir, la separación de las partes componentes de un compuesto o síntesis. A la energía del compuesto o síntesis le agregamos una de las energías que co-crea este compuesto o síntesis. De esta forma se produce la separación o extracción de la energía del grupo. Extracción de síntesis. A la energía de síntesis de 3 ecat, le sumamos 11 atli, es decir, la energía que co-crea esta síntesis. El resultado es 1 ozomatri. Extracción del segundo compuesto. A la energía compuesto de 5 acat, le sumamos 11 mazat, el resultado son 3 xochit. Puede descargar todos los gráficos utilizados en este material utilizando el eslave en la descripción del video. Dale me gusta y suscríbete al canal para conocer más sobre el calendario azteca. Hablar pronto. Chau.